Otro de los aspectos importantes en nuestra Semana Santa es el musical. Quizá el que más habitualmente y quizá de forma inmerecida recibe la crítica fácil. Y si hablamos de innovación, de avance y de construir en el campo musical, creo que no hay mejor ejemplo que una de las agrupaciones más en forma en este momento, que además está de celebración por su 35 aniversario, como es la agrupación musical Medina Sillasa. Y para hablar de ello nos acompaña Mario López, secretario de la agrupación. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por tus palabras. Vosotros habéis demostrado cómo construir una identidad muy clara, cómo definir un estilo, cómo revitalizar una agrupación. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso en los últimos años, en diferentes niveles. Pues en la base, que es lo musical, pues comienza todo tras la Semana Santa de 2019. Se decide dar un giro y aportar por nuestro actual director, que es Joaquín Hielo. Tuvimos la mala suerte que en 2020, por el tema de pandemia, no se pudo desfilar y ya no volvemos a desfilar hasta 2022, lo cual tenemos tres años para cambiar todo y de ahí que el cambio sea más significante de cara a los oídos de la gente que nos escucha. Se apuesta por Joaquín Hielo, una forma totalmente diferente de trabajar acostumbrado a lo que nosotros veníamos. Bueno, las cosas fluyen, todo va muy bien, la gente se compromete. Hablamos que cuando llegaba Joaquín en 2019 hablamos de una banda de 45 o 50 componentes. Actualmente está más cerca de doblar lo que de la cantidad que eran ese día. Y con ello, pues todos los departamentos que vienen a construir la directiva, pues igual, trabajan de la misma forma, de alguna manera. Se construye casi todo hacia él, porque se confía en todos los aspectos y hasta la fecha. ¿Y cómo trabajáis vosotros desde la banda cuando vais a introducir alguna novedad de cualquier tipo? Pues tenemos la suerte de tener una directiva súper joven, que está a la vanguardia, intentamos en redes sociales y luego en el día a día, a nivel cultural, consumimos muchísimo este mundo y al final, pues todo lo que nos gusta o consideramos que puede tener aceptación en nosotros, pues adaptarlo y por qué no, no hay que formalizarlo, pues copiándolo. Hablar de esa adaptación, ¿cuesta a veces introducir algunas novedades? No sé si al público de Zano, al cofrado de Ciezano, ¿o somos abiertos en ese sentido? Pues aquí, aquí se puede aplicar la, aquí, o se puede no, se aplica la subjetividad, ¿no? Al final, a ti algo te puede gustar más o te puede gustar menos. Nosotros, es verdad que uno de los grandes cambios que se da en 2019 es introducir la corneta de Dorre, la corneta de llave. La gente, no es que hubiese crítica, sino que había una incertidumbre de cómo iba a sonar en 2019, y ya se puede introducir las cornetas de llave, pero ahí se ha visto que tienen aceptación y que pueden sonar en fiesta perfectamente. Para mí, al final, hay mucho trabajo detrás de la habitación. 365 días del año, RIR. Otro de los cambios muy importantes en relación con lo que, por ejemplo, nos hablaba antes Alberto, respecto a las comunicaciones, un trabajo de comunicación que hacéis, que es, a mi juicio, increíble. De lo mejor que se hace en el mundo con fiesta hoy en día. ¿Hasta qué punto es importante para vosotros ese trabajo de comunicación y cómo trabajáis este proceso? Para nosotros es muy importante, ¿no? Al final es nuestro escaparate a poder mostrarnos tanto a nuestro público como a futuras incorporaciones. Entonces, pues, lo primero, si hay que poner un top 3 de preocupaciones nuestras, el número 1, indudablemente, es el grupo humano, el grupo, mantener un grupo sano y que tú al final tengas ganas de ir, el número 2, indudablemente, es la música, el número 3, sin duda, es la comunicación. Pero aquí lo tengo por aquí, el trabajo que está haciendo Rubén con nosotros es increíble, pero increíble. Y luego dentro de una directiva, pues, tener una directiva que apueste por ello, se invierte muchísimo, se invierte muchísimo. A fecha de hoy, pues, lo vemos normal, pero a lo mejor hace 3 o 4 años cuando tú llegas a una reunión directiva y necesitas 3 o 4 mil euros para que una productora vaya detrás tuyo toda la Semana Santa, en todas las salidas que tiene y demás, para después tener un contenido, ya no tener contenido así, sino tener un contenido de calidad y después tener publicaciones con una regularidad que tu público te sigue. No vale ahora, en cuarema, publicarte 4 fotos y hasta el año viene. ¿Os inspiráis en alguna forma de comunicar en concreto? ¿Surge todo de vosotros? ¿Cómo gestionáis ese trabajo creativo? Como te decía, el contenido al final es de una productora, que nos acompaña prácticamente en todas las salidas de Semana Santa y luego, pues, fuera de Semana Santa, en ocasiones que consideramos que deben estar, se contrata. Y luego la creación es todo de Rubén. Al final, tenemos un departamento de comunicación, que se trabaja todo y se está trabajando sobre una línea, los resultados están ahí. Al final, como tú decías, lo voy a decir yo porque no me pertenece el trabajo, pero creo que no hay la red social igual en tierra. Si lo hiciese yo, no lo diría, pero como no lo estoy haciendo yo, lo hace mi compañero Rubén, y de ahí está el trabajo que está haciendo, la labor que hace. Pesa mucho ahí también, como decías, la confianza de una directiva, ¿no? Que una directiva, en este caso de una agrupación musical, confíe el trabajo a gente que conoce el sector al que se va a dedicar. Casualmente sí, pues, yo tengo la suerte de trabajar en el mundo audiovisual, Rubén también domina muchísimo el ámbito audiovisual, y Roma no se hace en un día. Al final, cuando llegas a una directiva que tiene otras costumbres o tiene otras formas de abajo, no se ve y esto es. Bueno, al final son los tiempos que corren, ahí está a la vanguardia, o decide estar e innovar o al final siempre eres el último. Se decide invertir y con la inversión llegan los resultados. No vas a ver nuestras redes, unas puertas hechas por un móvil, ni muy, 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 muy poco contenido que se sube, no es de la banda. Y intentamos eso, publicar con cantidad, calidad y regularidad. ¿Y cómo ve la agrupación su futuro a nivel musical? Nuestro futuro es esta noche, bajar, ensayar y que todo salga bien y mejor que allá. Fuera de eso, pues sí, se pueden crear muchísimas hipótesis, se puede ver al futuro, pero nos gusta ir día a día, nuestro próximo compromiso, perdón, el próximo sábado, y después de eso, pues al siguiente domingo, otro concierto en la Basílica y dar pasos cortos. De futuro a lo largo, pues seguir creciendo. Si este año no se ve el número total que va a despilar la banda, entonces con escorte y bandera rozaremos probablemente los 80 y algo. Seguir creciendo, si no en el año que viene podemos ser 85, pues mejor que somos 90. Pero al final lo más importante es eso, crear un grupo, una base y trabajar sobre él. ¿Cuántas salidas, tenéis el número ya cerrado, supongo, de salidas que vais a hacer este año? ¿El año entero o lo que es la Cuadrima y Semana Santa? La Cuadrima y Semana Santa. En torno a las 20. ¿Pero el trabajo también se extiende fuera? Sí, sí, nosotros tenemos la suerte, el otro día lo comentaba ahí con María Luisa, nosotros tenemos Semana Santa, si no mal creo, el lunes de mona, el 1 de abril, y el día 6 o 7 de mayo tenemos que estar en la calle, trae, con el ejemplo Fátima, y ya después en septiembre seguimos teniendo procesiones, octubre los rosarios, noviembre, si no mal recuerdo, tenemos algo también en Fuerte de Lidilla, y ya nuestros desayos solidarios, nuestros villancíos, que este año era algo nuevo que se hizo, hoy creo que ha llegado para consolidarse, y volvemos, y cuando nos descubrimos estamos en la cuadrima del año que viene. Bueno Mario, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por darnos vuestra visión de este aspecto cofrada, de cómo se avanza en este mundo, pero no podemos cerrar sin mencionar ese sábado que ya se acerca, en el que vais a regalar al pueblo un concierto conjunto con la Atención Musical de la Región de los Reyes, una de las mejores agrupaciones del país, creo que sin duda en este momento, ¿qué significa para vosotros? ¿qué supone para las agrupaciones? Un orgullo, ¿no? Al final el poder permitirnos compartir, estar con ellos, para nosotros es un orgullo, para los 75-80 que somos, como te decís, un regalo, al margen de lo musical, estar con ellos, y ya no solo lo musical, que ahora sea en el Capitón, pero al final pasa calles previos, como anunciábamos, después tomar una cerveza a gusto con ellos, y un regalo, que creo, yo a ser egoíta, creo que nos merezcan. Muchas gracias Mario, hemos escuchado al secretario, en el Grupo de la Música, el Medina Sillasa, y como ya hemos visto, hay muchos puntos de vista diferentes, en Cieza, en algunos, en nuestra Semana Santa está el día, en otros va algo rezagado, pero en cualquier caso, la clave está, una de las cosas que nos comentaba Mario, en seguir trabajando, en hacerlo sin perder de vista, es nunca lo importante, extendiendo el sentimiento gofrade, los 365 días del año, como una forma de vivir, que no se quede en una época del año, en una efectividad, que olvidamos al día siguiente, la innovación, es clave, pero solo lo será, siempre que la desarrollemos, desde el conocimiento, y la difusión de nuestra fe.